¡Vamos! Una mañana de sol Se paró frente al espejo Y de pronto divisó Veinte ganas y un pego ¡Cama! ¡Cama! ¿Y qué? En la cama se sentó Voló su imaginación Y de tanto que pensaba Se destruyó el corazón Olvídate de las ganas No le hagas caso a la ruda Y solo piensa en tu familia Y alégrate, alégrate, alégrate Que lo que viene es mejor Tú verás que tú es mejor Que lo que viene es mejor Lo que viene es pa' gozar Que lo que viene es mejor Olvídate de las ganas Que lo que viene es mejor Ven a pa' que hayan luchado Que lo que viene es mejor Tú eres un tipo inteligente Que lo que viene es mejor No te dejes intencional Que lo que viene es mejor Hay que vivir el presente Que lo que viene es mejor Y no se puede parar Y no se puede parar Que lo que viene es mejor Y no se puede parar Venga de ser Quien lo quiere hacer Aminado Así que lo que viene es mejor Así que lo que viene es mejor En Cuba Tres palabras Y son Alegría, sabor y sentimiento Eso es todo lo que tengo Para ponerte a bailar Alegría, sabor y sentimiento Eso es todo lo que tengo Y como dice el coro sabroso Alegría, sabor y sentimiento Eso es todo lo que tengo Alegría, sabor y sentimiento Eso es todo lo que tengo Alegría, sabor y sentimiento Eso es todo lo que tengo Así nada más Alegría, sabor y sentimiento Eso es todo lo que tengo Alegría, sabor y sentimiento Eso es todo lo que tengo Alegría, sabor y sentimiento Eso es todo lo que tengo Para ponerte a bailar sabroso Alegría, sabor y sentimientos, es todo lo que tengo Porque es que me gusta Alegría, sabor y sentimientos, es todo lo que tengo A mí me gusta que badle Marieta Al mí me gusta que badle Marieta Alegría, sabor y sentimientos, es todo lo que tengo Me gusta, sabrosa, alegría, sabores, sentimientos en todo lo que tengo Así, no,% ¡Anda! ¡Anda! ¡Entumba el cubano! ¡Y dice que! ¡A quién no le gusta el son Cubano y a... ¡¿A quién no le gusta el son y no le gusta el son? Yo te lo digo, mi hermano ¡Sube! ¡Subelo! ¡Cubano! ¡A quién! ¡A quién no le gusta el son y yo te digo que... ¡Naaaah! ¡Bombo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Suena, suena! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 si Ay, 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 caminado bonito y dice que Ay, 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 como me gusta mi son Como me gusta el son cubano Ay, 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 como me gusta mi son Y a Carlos le gusta el rock Ay, 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 como me gusta mi son Como me gusta el rock de Cuba Ay, 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 como me gusta mi son Por eso me voy Palmate Charataratare 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 Joaquín More Charataratare